¡Suscríbete al canal! El mismo día que los estoy grabando seguidos No han vuelto a pasar 6 meses entre capítulos Así que nada, recuperamos a Sabina Que la llamé de cualquier forma, pero ahora sé que se llama Sabina Configuramos un poco por encima el mazo Y teníamos primero el queso Que seguro que me van a dar un magnus del principio Pero si vamos hasta el sur, se lo podemos dar en la cocina a alguien que nos lo pedía Y pues eso, podemos ver que nos dan Y luego a la pista del siguiente magnus de constelación Nos dijeron que estaba en la mansión del duque Calvren Que es exactamente a donde tenemos que ir Porque es donde va a estar el siguiente portal interdimensionado Para salvar a alguno de nuestros compas Así que... Ah, que va a ser a Misuti probablemente Así que vamos a ir a Sadal Sud Aunque sea una tontería Simplemente a verlo del queso Pues por completar un poquito el juego Lo máximo posible, no sé Mucho cuidado con acercarse a Core Hydra Ah, y como veis En el capítulo anterior Estaba muy desubicado Porque hacía mucho que no jugaba En este capítulo ya estoy más ubicado Ya se va notando un poquito Así que vamos a ir rápido A hacer esta tontería Para que me den una tromba de fuego nivel 1 Pero yo que sé, tío Al menos... Pues no nos quedamos con las dudas de las cositas No sé si tengo que ir por la fu... Podría ir por la puerta principal, ¿verdad? No tengo que ir por la fuente y eso Podemos, aprovechando que ya estamos por aquí Podemos mirar la casa de la peña de los brazaletes Porque completé... Ah... En los... Streams, iba a decir En los vídeos de hace 6 meses Ah... Sé que estuve añadiendo gentecilla A ver al Kuzman este Así que... Todos dicen Voy a acabar esto que estoy haciendo Y luego iré Voy a acabar esto Y luego iré Y demás Espero que haya venido alguien Vamos a ver si está la casa muy llena o algo Aquí decía que no se podía subir Porque están reparaciones y demás Sí, eso es Vale, pero aquí Estaba la cocina Y ahora Que no se me haya podrido el queso o algo ¿Eras tú la que me pedía el queso? Muchísimas gracias De eso por ti Vale, esta Era la que pedía el yogur La que pedía el queso Era el del fondo Ah, no, era esta Sin queso no voy a poder hacer El plato principal Servimos la salsa de tomate casera Muy especial ¿Me llevas un poco de queso? Pues, estás de suerte He venido solo a darte esto Ya me puedes dar Todo tu dinero Porque he venido desde muy lejos A traerte un queso Oh, me lo dabas Pues estaba en un buen lío Sin queso Sin queso ni nada Eh, llevas esperando Cuatro años, creo O cinco años Desde que empecé a grabar esto Y me pediste el queso Pero bueno Eh, el buen queso Pues tarda Tarda en hacerse, supongo Ah, lo único que Si necesitabas queso urgente Pues has tenido que esperar cinco años Pero XD Pero ahora ya puedo terminar la comida Muchas gracias Y la casa enseguida Y no me das nada Entonces por el queso Ahora ya puedo terminar la comida Ah, me pide algo más Toma una cabeza de pector Dice, ahora ya puedo ir a casa Ah, pero Me pedía algo más Ah, creo que Estaba hablando de Una salsa con vino y demás Me pide ¿What? Toma sal Te falta sal, ¿no? Vale, pues Eh, lo que Venía para Quitarme una duda tonta Y Y Y me voy con más dudas Venía para quitarme una duda tonta De algo del principio Que probablemente no vaya a ser Para casi nada O nada Ah Y me voy con más incógnitas F A ver si me acuerdo Antes de terminar la serie De De ver qué mierda había que dar La estapaba Porque me pide algo más Pero bueno Decía que estaba haciendo una salsa Hablaba de vino Quizá le tengo que dar el vino también O algo Yo que sé Ha dicho que iba a volver a casa Pronto ya A ver Esta gentecilla Que tiene un brazalete A ver A mi lado Mi noble Einherjard A ver si Ha ido alguien a ver a Kuzman O me han vacilado Todos Porque me han firmado El árbol Bueno Al menos los críos Están viniendo Al menos los críos Están viniendo Al menos Algo más De gentecilla Hay Aquí se cuenta la mujer Más divertido Esta vez Tiene tanta gente A ver tú Kuzman ¿Estás contento ya o qué? Vaya Has completado la rama De Taimija Toma Te doy esto como agradecimiento Pudo de puta madre Magnus Sorbo Mágico Esto es para Misuti Un finisher de Misuti Ok Parece que es un talento natural Para encontrar parientes perdidos Estoy impresionado Los recuadros que se indican La rama de Lo siempre Vale Pues he completado Una rama entera Vamos a hacerle un ojo Al árbol He completado la rama De Taimija Que se me puso aquí En rojo Como que está Completando cerrado Me faltan 20 familiares G puto G G L con eso Me faltan 20 familiares Todavía Eso será Cosa para otro Uy no crases Eso será Cosa para Streamer Iba a decir también Eso será cosa Para otro vídeo Porque Ya en esta tontería A la cual no le quería dedicar demasiado tiempo Nos hemos tirado 6 minutos Pero bueno Ya que sé Curiosidades y tal Vámonos A A lo que nos ocupa En el capítulo de hoy Que va a ser Ir a A Mira Y Por aquí Espera Que estoy Haciendo en el server ahí Ya que estoy Voy a ir a hablar Con Con el médico Con el Laricus Porque me acuerdo El nombre del médico Y no me acuerdo No me acuerdo de Sabina Tío Me acuerdo de Laricus Y no me acuerdo de Sabina Bueno Voy a hablar con Laricus A ver que se cuenta Que era colega del abuelo De Calas Señor Laricus Y si que se llama Laricus Me he acordado Oye Así que ese es el camino Que ha elegido Calas Uh Ya estamos hablando Tuve una premonición Desagradable aquel día Quizá era inevitable Quizá la rueda del destino Ya había elegido El de Calas Hacía mucho tiempo Pero ahora no podemos abandonar La rueda aún puede cambiar su rumbo Te lo ruego Salva a Calas Pues mira Es un diálogo Que Que está bien hacerlo Coño Vale Lo mismo A ver La señorita Los monstruos de Fionnuki Luzca de Luna En pena Están cada día Más violentos Vale No podemos robarle más dinamita Por aquí No, ya no hay Esto es desde el principio Vaya memoria que tengo ahora En el capítulo anterior No tenía ninguna Y en este Que es literalmente Media hora después Del otro capítulo Me estoy acordando de todo Ya voy estando Más ubicado En Battencaitos Pues bueno Lo siento por estos 7 minutos De poquita cosa De capítulo Pero ya sí que sí Se viene Lo prometido que es Eh No Ah, hostias Soy tontísimo Me he ido a Selvaray Para Pillar el Y Fercad No era la capital De De Daya No era Era de Salud Que Lo está Es por el capítulo de antes De El capítulo anterior Probablemente no me haya acordado De De editarlo Así que ya lo digo En este capítulo Que me equivoqué Me equivoqué muy fuerte Ah, la nave estaba por aquí Tío Y yo yéndome a Selvaray A por A por la nave Vamos a subir a Mindir Y vámonos a Mira Que espero que no sea Difícil de encontrar El Magnus Que nos van a pedir Para entrar a A la Greta Interdimensional Porque En el capítulo anterior Tuve que bajar Del árbol celestial Después de haber subido Solo para De hecho Aquí Estoy casi seguro Que va a ser algo Del jardín mágico Así que ya que estamos Hierba efímera Por ejemplo Os juro que no me acuerdo Esto obviamente Ya lo hice Eh, no se podía saltar Se podía saltar Ah, era la perspectiva Que siempre me jodía Pero Seguro que es hierba efímera Seguro, seguro, seguro Seguro, seguro Hay que ir rápido Porque la hierba efímera Ya sabes que Que desaparece Seguro que hay que llevar Hierba efímera Porque otra cosa de aquí Como mucho el pico De oro O lo que sea Igual lo llevo Todavía No Vale, pero Va a ser 100% Eh, os juro que no me acuerdo Pero va a ser hierba efímera Y no lo he mirado tampoco Va a ser hierba efímera 100 por puto 100 Yo por si acaso Como no quiero hacer las cosas Dos veces Vamos a llevarlo Era aquí No En Necton En la gruta de los espíritus No Quizá la En la gruta de los espíritus Para encuar Aquí Ah, quizá la En la gruta de los espíritus Decía Había otro magnus A Pillable Del cual no me acuerdo Hola Ojo, no recuerdo Que se pudiera bajar A hablar con el fetólogo Ui, ui, ui Es un idioma raro Sí No recuerdo Que se pudiera bajar aquí Da fo O tengo mala memoria Para esto O Nunca investigué esto Nunca intenté bajar Ah, de hecho La distancia de la misión Está ahí Y ahora Son quiz Son ratitas quiz Mira, sacude la cabeza ¿Crees que le estará molestando algo? O sea, es un comportamiento natural O sea, ahora que Vale, pero ¿puedo subir? What the fuck? Eh, pues Yo creo que aquí iba a tener que ir por El La mansión del Duque Calvron Por dentro y demás Pero claro Supongo que ahora está Eh Lady Melodia Que se ha hecho con el Inferi Y demás Supongo que entrar por la entrada principal Ah, no se podría Así que Ostias Pues yo Iba a ir por la entrada principal Pero ¿Habéis visto el feto? Luego vamos a ir por la entrada principal Igualmente Porque en el capítulo anterior Nos dijeron que El siguiente Magnus de constelación Estaba en la mansión del Duque Calvron Así que me tienen que dejar entrar Para investigarlo Probablemente pueda entrar por aquí En vez de por la entrada principal Primero lo que nos ocupa Entramos en esta Grita interdimensional Bajo adentro Y vamos a ver si Dime que era hierba efímera Tío Como sea hierba efímera O me van a pedir el pico Me van a pedir algo De De turn del jardín mágico Seguramente Aquí pone algo Dame el magnus engañoso La planta que no sigue las leyes De este mundo Ya está ¿Qué querré decir? ¿Tienes alguna idea? Sí He venido preparado Esta vez sí Hierba efímera Vale Esta vez no va a ser Como en el capítulo anterior Que tuvimos que subir Bajar y subir Y bajar Y su puta madre El El árbol celestial De esta vez He acertado Antes siquiera de saber la pregunta Y tenemos a Misuti Atrapado Detrás de El siguiente boss Esta vez con Tres De nuestros Party members En vez de con dos Así que Vamos a ver Como acabamos con este Vamos a pelear con Sabina Después de Mucho tiempo Así que Let's go Se viene vos Gente Vale Va a ser resistente A oscuridad Pero débil A luz Y probablemente A Cronos Vale 4, 5 4, 5 4, 5 4 Cronos 4 Y no tengo nada más Así que Lo vamos a hacer Así Fuego Fuego Vale Es débil A luz Seguro A Vale Es débil A luz Y a viento Débil a luz A viento Neutro Fuego y agua Refusamos defensa Y lo demás Lo voy a dejar así O sea Viento y luz Tenemos que pegar A este enemigo Que creo que se llaman Todos Talasa Si no me equivoco Se hecho del mal No Muerte Insta muerte The fuck Y al que tengo Que poder revivir Es precisamente Misuti Que es el que vamos a liberar Si mete insta muerte Ojo Colchón con gusanos Ya o que Si mete insta muerte Estoy jodido Vale se viene Finisher de Sabina De fuego Que probablemente No lo hayamos visto nunca Igual No este si que lo vimos Este si que lo vimos Como nunca usaba Sabina Pues ya que se Pero bueno Me matan a Gibari Eso ha sido grave Como me meta La más y esta muerte Es a Voy jodido Voy jodido Porque no voy a poder Revivir a nadie Básicamente Es mi sutil Que tiene todas Todos los maxus Para revivir Y para curar Vale Un poquito de daño 708 No está mal Buen golpe Como tiene debilidad A luz Pues ahí hemos Metido bastante Voy a tirar el Dark Embrace Porque oscuridad no me va a servir mucho Voy a tirar oscuridad, voy a tirar oscuridad Y hemos replicado un poco De los elementos que no van a quitarle mucho a este boss Ojo porque he venido sin curar Bueno, tampoco No voy tan mal Con Sabina voy a tirar lo que pueda Porque no, por hablar No he tirado el Magnus F Vale, aquí, vamos a hacer dos Y otro dos Y cuatro Y otro cuatro Y siete Y siete Ay, no voy a cortar, pero bueno Finisher de agua Sin coco, por desgracia Manté al sagrado ¡Vamos! ¡Vamos! No he podido combiarlo, pero Es lo que hay Vamos a tirar Algún Finisher No, no, lo vamos a mantener porque Voy a tirar el de nivel 3 Nada, no me da tiempo Digo Voy a tirar alguno para desprequear más que nada Pero bueno Vamos a hacer ahora Uno Uno Siete 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 ¡No! Eh, con Sabina tengo muy poco tiempo, tío Iba a hacer un full con Finisher Pero me he quedado empanado, tío Vale, vamos a hacer seis 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 Ah, seis ¡Flamo! ¡Flamo! ¡Fuego! Estaba dudando entre hacer seis, seis, seis Siete, siete O sea, seis, seis, siete O hacer poker con el Finisher Ah, estoy jugando muy lento hoy Gente, estoy jugando muy lento A ver, colchón roto Vas a tener cualquier cosa aquí Y vas a acabar con un Finisher Au, se me había olvidado que Sabina solo tiene cinco Cinco para, para convear Espero que no me haga la perma muerte otra vez, tío O sea, si puedo Si puedo tankarme esto Que no haga el golpe de perma Vale, no hace el golpe de perma muerte Igual le estoy recibiendo bastante castigo Sabina está Entrando en una vida bastante crítica Siete, siete 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 No, he mezclado viento y cronos Oye, este, este, estos combates los estoy haciendo muy mal, tío Whispering win He mezclado cronos y viento Fatal Pero, a pesar de que el golpe no ha sido el, el mejor del mundo Ya le queda poquita, poquita vida al boss Así que, vencemos No he podido hacer ninguna foto Porque lo que tenía, el que tenía la cámara era Givari Así que me voy a ir sin foto esta vez Pero, ganamos el Magnus de Constitución Lira A, un pajarito lacrimógeno para Misuti Y un Finisher Mega Inundación para Misuti Así que, nos quedamos sin foto Pero ganamos todo esto Y, a, vamos a buscar ahora Antes de despedir este capítulo Que va a ser bastante mejor que el anterior A, vamos a hablar con Misuti Y vamos a intentar encontrar el Magnus de Constitución Que está oculto en la mansión del Duque Calvren Pero antes, vamos a ver que se cuenta Misuti Tarde, llegas, Sela Impaciente, estaba ya Me siento, Gran Misuti No quería tardar un tanto Pero tú sabías que vendrías a rescatarte, ¿verdad? Por supuesto, Gran Misuti lo sabía Amigos, somos Gran Misuti Gran Misuti siente que Vic contigo está Y Vic contigo, con Sela está Ahora más tarde, vemos, Sela Gran Misuti, mucha hambre tiene Yo también, de hecho Pero no he comido nada Y que estoy de mierda Sí, vámonos No he comido prácticamente nada Hoy, sí que tengo yo hambre también Pero bueno, parece que vamos a acabar Rapidito con este capítulo No lo sé, antes Todavía nos queda Cierta investigación por aquí No, no me tires de la... Ah, que quiero investigar por dentro Ah No Quiero investigar dentro de la mansión Porque me he dejado un Magnus de Constitución Y eso, ha sido un pareado Vale, eh, 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 eh Vamos a subir por donde los Quizz Eh, puto Squizz No me... No me he dejado los Quizz Ah, aquí Vale, subimos por donde los Quizz Y por aquí Hacia donde llego Uh, ya recuerdo Tío Era el final de esto Pero nos... Nos facilitan Con lo del canal La entrada por el canal Nos han facilitado mucho Tener que... Que llegar a esta De Greta Interdimensional Porque si no hubiera sido Un camino bastante más largo Que el de... El árbol celestial, por ejemplo Vale, eh... Magnus Magnus, Magnus Voy a revisarlo todo sin leer Porque ya lo leímos en su día En algún sitio Tiene que estar Ese Magnus de Constitución Que me dejé Así que... Aquí estaba Justo Magnus Pisces Austrinus Pues yo juraría Que todo esto lo revisé Bien revisado Pero se ve que Me dejé Ese tambor Por... Por investigar Y allí estaba El último de los Magnus Voy a ver si puedo salir Por la entrada Me he llegado a un huevo Ah, de hecho No está Lady Melodia Por aquí Porque están los niños Y demás Sí Están los niños Visitando el... El museo del Duque Calvren ¿O qué? Ah, de hecho El Duque Calvren No, ahora que lo pienso Lady Melodia Debe estar en el... Perio Aquí el que estaba Será el propio Duque Calvren No, espera Lady Melodia Uff Espérate, vamos a ver Vamos a achicarnos esta Vamos a achicarnos esta Sí, Lady Melodia Se cargó Si no recuerdo nada Del Duque Calvren O me lo estoy inventando Me quiere sonar muchísimo Tengo Esa parte de la historia Un poco Borrosa en mis recuerdos Pero bueno Revisaré mi... Mi serie entera De YouTube En algún momento Porque... Me apetece de hecho Ver todo el juego de nuevo Así que veré mi propia serie Y recordaré algunos momentos De hace 4 o 5 años De cuando empecé De hace ya casi 5 años Creo Que empecé esta serie Muy larga Y grabando una vez Casi meses a veces Pero... Es lo que hay, gente Antes de dejarlo por aquí Vamos a hacer una cosa importante Que es... Ah... Primero Vamos a revivir a Givari No por nada Sino por... Yo que sé Igual lo voy a necesitar más adelante Segundo Vamos a... No Vamos a cambiar... Eh... Uy Ah, ah No me estoy bajando esto Vamos a cambiar A los combatientes Vamos a cambiar A Givari Por Misuti Que Misuti Es del equipo principal Solía llevar a Galas Sela y Misuti Ah... Y... Eh... Misuti debería tener Ah... Lo nuevo que Lo nuevo que Ah, ah, ah Hemos pillado Que es Ah... El pajarito lacrimógeno Por el pajarito lamedor Y vamos a meterle Eh... Vamos a meterle El nuevo finisher Que hemos pillado Pillamos otro Pero... Creo que el anterior No era tan bueno Este... Este sorbo mágico Que ya teníamos uno Vamos a meter la mega inundación Por... Por ejemplo Esta fruta podrida Que ya Era un manual de curación Que ya no... No podemos usar Y... Ah... Ahora bien Vamos a ir a Una planta azul Creo que aquí En Reverence Había una planta azul Vamos a ir a una planta azul Y vamos a... Ahí está la planta azul Vamos a entregar Los magnus de constelación Que en este capítulo Hemos obtenido dos Vamos a subir los niveles De Misuti Y del resto Que haya por subir Como siempre Al final de cada capítulo Pues dejo un poco la... Ah... Toda esta organización Hecha Todo... Todas estas cosas Que son un poco tediosas Así... No nos lo comemos Al principio del capítulo Y... Aquí Podemos subir de nivel Y subir de... Ah no, espera Quería que... Por un momento había visto Como que eso podía Subimos de nivel a Sabina Eso es Vamos a subir dos niveles A Misuti Importante porque Está en el equipo principal Y... Gibari No puede subir de nivel Vale, ahora vamos a entrar Los dos magnus de constelación Que hemos pillado En este capítulo Y... Como... Este capítulo va a ser Un poquito más corto Vamos a mirar Cuántos nos quedan Que la verdad no puede hacerlo Le damos fragmentos Y vamos a pedir información También porque hemos pillado El del duke Calvren Que me lo dejé Así que Pistis Austrinus O no sé qué Se llamaba Vamos a entregarlo Y vamos a ver Si es grandecito Bueno Está una D ahí En todo el medio Pistis Austrinus Y... ¿Ese cual era? No me acuerdo Y... Lyra Vale, eran dos pequeños Pero bueno Hemos contribuido Con dos magnus De constelación más Vamos a ver las recompensas Magnus Trompa brillante Tenemos que salvar A Lyud ahora Y magnus Buena fortuna Ojo Vamos a pedir información Y a contemplar la boda En magnus Buena fortuna A ese le voy a echar un ojo Porque... No, no tengo ni idea No estoy seguro Del porqué Pero los monstruos al lado Se sienten atendidos Por los objetos brillantes Porque encuentres alguna pieza De la boda Celeste en sus garras Si es así Queda atendida como otro Siento que esto Ya me lo dijeron antes Ah... Así que bueno Cada vez que vea un volador Lo mataré Vamos a contemplar la bóveda Para ver cuánto nos queda Me faltan 20 familiares Del Kuzman Tenemos 11 De 31 Me faltan 20 familiares De Kuzman Y cuántos de... Tengo 27 Me faltan otros 23 23 23, sí Hostias Pues me faltan 20 familiares Y 23 formentos Yo creí que... Antes he dicho que me faltaban 10 No, me faltaban bastantes más Ok, ok, ok Vale Pues nada Habiendo refrescado esto un poquito Vamos a guardar la partida Que para el siguiente capítulo Ya solo nos queda salvar a Liuz Y salvar al propio Kalas ¿No? Así que para el próximo capítulo Ah... Que ese ya sí que sí Lo vamos a grabar Otro día Ah... Iremos a... Al imperio A salvar a Liuz Así que vamos a guardar por aquí Y gente De nuevo Ah... Despedido el capítulo Como lo despedí el anterior Me ayudaría muchísimo Que... Eh... Sobre todo el tiempo de reproducción Si reproduciese este vídeo Al 100% Ayudáis a que la miseria De Batincaitos Le llegue a más gente También como siempre Con... Con un like Y... Ah... Os repito el reto Que puse en el vídeo anterior Por cada comentario De gente que no sea la habitual Que siempre se pasa para apoyar Y demás Por cada comentario De la gente que está interesada En Batincaitos Ah... Yo subo Batincaitos O sea Me ponéis un solo comentario Y yo Al día siguiente Subo Batincaitos Así que O ese mismo día Si todavía no he subido el vídeo Así que Un comentario igual A un vídeo de Batincaitos ¿Queréis que siga la serie de Batincaitos? Ah... Ponéis un comentario Y continúa la serie de Batincaitos Así que nada gente Muchísimas gracias por estar por aquí De nuevo Otro vídeo más Y nos vemos en la próxima Espero que no os haya Dentro de seis meses Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!